Ericka, van a hacer 13 capítulos. 13, sí. Con la participación especial de Fabián Mena. Y vos haces un personaje, algo especial para vos. Si bien habías tenido algo de experiencia, ahora me vas a contar. Un poco especial, ¿no? Sí. Como le dije a mi papá, soy lesbiana, pero también soy científica. Deportamos un poquito, que te tengo que interpretar. Es una mujer que tiene una sexualidad libre, digamos. No es lesbiana específicamente, es una mujer bisexual. Bueno, no es la única particularidad de ella, ¿no? Además es científica, es bióloga, es genetista. Es una persona que se dedica a la investigación y que es muy altruista. Me parece que su lugar en el mundo tiene que ver con desapar verdades y grandes cosas para la humanidad. Diferente de su hermana, que es el personaje que hace marioneto, que se llama Elena, que es una mujer más pragmática más, que necesita de un orden, de una economía, de, bueno, de ciertas cosas que también necesitan las mujeres que tienen familia. ¿Por qué el número de 23 pares? Porque son 23 pares de cromosomas los que están en nuestro ADN y son los que se estudian para saber, para averiguar ciertos estados, ciertas investigaciones genéticas. Van a salir por Canal 9 y van a competir, ¿a qué hora? A las 23.30. O sea, un horario tarde. Tarde, tarde, sí, sí, sí. Sí, pero es una serie que puede estar buena para que sea tarde, porque es una serie para gente grande, que le gustan las tramas, que le gustan las actuaciones bien construidas, una historia que está muy bien hecha, que es de una directora que hace mucho tiempo que viene haciendo cine también y que tiene ganas de dar su paso en la televisión también. Así que me parece que es una buena historia para esta hora. ¿Los días? Los viernes a las 23.30. Por ahora esperando que están by el cine y el teatro. El cine, el 18, se estrena una película, Las mujeres llegan tarde, con Marilu Marini, una ópera prima de Marcela Balsa, que bueno, con un elenco de lujo, Tato Pavlovsky, Martina Guzmán, Rafael Espreche, el Burtandrea Pietra, bueno, una película también muy interesante, que también estoy apoyando, porque me parece que es una muy buena película y está bueno apoyar a las actrices, a las directoras que están haciendo cosas y que tanto cuesta siendo mujer y siendo directora de cine. Bueno, Eli, te deseo mejor y éxito. Gracias, muchas gracias. Gracias.